Viva la emoción de una transmisión en vivo y en directo desde la capital OVNI del Perú. Un campamento de verano en compañía de nuestros oyentes. Una noche en la que podremos hacer contacto este sábado 8 de la noche. Vigilia OVNI 2012 desde Chilca. En viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Horario Capital 96.7. Tu opinión importa.